Música Seguimos en Actualidad Agropecuaria, junto a integrantes del Tour de Capacitación Algodón 2015 a los Estados Unidos, concretado recientemente por la firma Andrés Parra y Compañía. La verdad que sí, que es muy importante para nosotros, bueno, es nuestra primera experiencia, en realidad con este grupo que ha formado Parra ya de hace muchos años en lo que es la capacitación, sobre todo en sectores muy fuertes algodoneros. Y la verdad que nosotros, bueno, nos interesó mucho hacerlo y la verdad que este año pudimos concretar este viaje, con mi hermano pudimos, digamos, compartir con toda la gente de Parra este viaje, que nos ha servido sin duda mucho, porque, bueno, es importante ver, digamos, cómo, digamos, sobre todo en Estados Unidos, digamos, la forma en que se trabaja con el algodón y, bueno, y sobre todo abrir la cabeza, ¿no?, en diferentes tipos de cosas que sin duda es bueno poder aplicarlo si es que se puede en Argentina y, bueno, dependiendo inclusive con los cambios de gobiernos que, bueno, que están ya, digamos, en acción, digamos, que han podido expresarse en estos últimos días. Bueno, ojalá que podamos seguir creciendo en esta actividad que tantos nos gusta y la verdad que nos interesaría mucho poder profundizar conocimiento y cosas que nos hagan cada vez producir mejor, ¿no? Un tema puntual acerca de la tecnología que existe en Estados Unidos y aquí radican el tema de semillas. ¿Cómo ha visto esa diferencia que existe, tal vez, entre Estados Unidos y Argentina en cuanto a la genética en semillas? Bueno, es la principal diferencia, ¿no? Creo que si encontramos una diferencia con Estados Unidos, bueno, la vemos ahí, la vemos en la genética. La verdad que nosotros, dentro de todo, estamos bien tecnológicamente, estamos bien capacitados, por así decir, en ingeniería con respecto al algodón, pero sin duda una de las grandes faltantes que tenemos es la genética, ¿no? Lo que vemos es, bueno, un desarrollo muy importante en genética. Hemos, digamos, estado en varias charlas que tienen que ver con la genética, en diferentes tipos de producciones en cuanto a la perfección de la genética de la semilla de algodón. Se han visto muchas variedades de semillas y vemos que ellos aplican muchas semillas totalmente distintas en genética y viendo las diferencias en calidades. Y ojalá nosotros podamos tener la misma oportunidad, ojalá que, bueno, por eso, como decía recién, estos gobiernos, ojalá que se pueda abrir esta posibilidad y nos deje poder competir, digamos, en altas calidades y en altos rendimientos, que es lo que quizás a nosotros nos falta en genética hoy, digamos, en lo que producimos. Bueno, yo creo que, digamos, depende del punto que se lo vea y en el lugar que se lo vea. En las producciones grandes, en altas producciones de siembras de algodón, sobre todo, y en mucho hectareaje, yo creo que la tecnología está implementada, estamos bastante similar en lo que es la aplicación de tecnología y maquinarias, porque, bueno, gracias a estos concesionarios que han podido, de alguna manera, acercarnos la posibilidad de tener los maquinarias que, bueno, que están, digamos, a la vanguardia, digamos, en el mundo, nos permiten tener la tecnología que aplican ellos. O sea, digamos, no es quizás el caso para todos los sectores, porque realmente, particularmente la máquina cosechadora de algodón, digamos, de rollos que se ha implementado en los últimos años, bueno, creo que marca una diferencia, un antes y un después, digamos, en lo que es la logística del algodón y sobre todo en grandes hectáreas, ¿no? Porque, bueno, porque hace de que todo sea más fácil y que el algodón realmente producirlo en grandes cantidades se aliviane mucho y, bueno, sin hablar, inclusive, de la calidad y, digamos, del mejoramiento de calidad que esto produce al tener un algodón totalmente limpio, un algodón que no se revuelca en el piso, que, bueno, que no está mezclado con tierra. Así que, realmente, en ese aspecto, bueno, creo que estamos muy bien, digamos, proveídos, de alguna manera, en esta tecnología. Y, bueno, ojalá que a medida que vayan pasando los años, bueno, se pueda esto ir incrementando hacia todo el nivel de producción, tanto los agricultores medianos y chicos, a, bueno, creo que los grandes, indefectiblemente, lo van a tener que hacer por una cuestión de logística y de que, bueno, y de que le va a permitir, digamos, tener mayor producción en grandes cantidades, ¿no? ¿Asistiría a un próximo viaje? Sin duda, sin duda. Me parece bárbaro. Y, bueno, ojalá que todos aquellos que no lo han hecho lo puedan hacer porque, realmente, como dije antes, es un viaje que abre la cabeza, que deja pensar de otra manera y que, bueno, que sin duda nos da la posibilidad de ponernos, por lo menos, digamos, a la altura del mundo en lo que podamos desarrollar localmente, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!